Llega el momento de la entrega de los trofeos de este segundo festival nacional de la canción española. El trofeo de oro a la canción vencedora corresponde a Gwendolin, Julio Iglesias, su autor. Entrega a este trofeo de oro nuestra invitada de honor, Gigiola Cinqueti. Adelante, Gigiola, y adelante, Julio Iglesias, por favor. Maciela ya está dispuesta a entregar también su trofeo. Gigiola Cinqueti, viene qua, prego. Si Julio Iglesias está listo, por favor, le esperamos en el escenario para hacer la entrega del trofeo de oro a la canción vencedora, como autor. Julio Iglesias, con la emoción, suponemos que a lo mejor ni nos está oyendo, pero yo creo que con esto es suficiente. Gigiola. Lo tengo yo, eventualmente. Ah, ya viene Julio Iglesias, con el trío La La La, y con Rosy Amén. Gracias. 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 El trofeo de plata a la canción clasificada en segundo lugar corresponde a Jamás la olvidaré, autores Pablo Herrero y Carlos Fernández Prida. Entrega el trofeo Sandy Shaw y lo recoge Carlos Fernández Prida. Sandy, ¿puedes, por favor, ven aquí, aquí, por favor? Gracias. 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 ... y Ramón Farrar. Pasemos al premio de la crítica, otorgado a la intérprete y revelación de este festival por los señores José Palau como presidente, Mariano Méndez Vigo, Miguel de los Santos, Rafael Rever, Román Orozco, Rafael Benedito, Constantino Romero, Antonio Llull, Aurelio Bautista, Amado Tena e Ignacio Agustí. Este premio de la crítica corresponde a Julio Ramos. La distinción la entregará señor Palau, don José Palau del periódico Pueblo, que ha sido el presidente del jurado designado para este pre-festival. Enhorabuena, Julio. Premio del jurado internacional al que desde aquí hacemos público nuestro agradecimiento por la gentileza de visitar nuestro país y de estar en este festival, puesto que hay representantes tan importantes como la señora Grinefeld de la televisión alemana, señor Dorfman de la televisión inglesa, señor Croacio de la televisión francesa, señor Becky de la RAE italiana, señor Van Campen, televisión holandesa, señor Gras, televisión de Luxemburgo y señor Zarca, de Radio Tele de Monte Carlo. A ellos otra vez, gracias por haber sido uno de nuestros invitados de honores y haber presenciado este festival. Así que este premio del jurado internacional al cantante que a juicio de los miembros de dicho jurado ha sido considerado el mejor intérprete extranjero del festival, corresponde a Julio Iglesias. A la señora Grinefeld hace entrega del premio a Julio Iglesias. Pero también el jurado internacional, según poderes atribuidos, concede otro premio a la mejor interpretación de un cantante no español. Este ha correspondido a Dona Hightower. Bien, señores y señores, le entregaremos el trofeo oportunamente. Sigamos con otros. Trofeo de oro para el intérprete que ha defendido la canción vencedora en primera versión. Se adjudica también a Julio Iglesias y le entrega el relevo Salomé. No hay dos sin tres. Otro trofeo de oro para el intérprete que ha defendido la canción vencedora en segunda versión. También ha correspondido a Rossi Armeni. También lo entrega Salomé. Muchas gracias. Trofeo de plata para el intérprete que ha defendido la canción clasificada en segundo lugar. Primera versión. Este premio ha correspondido a Basilio. Hará la entrega una gentil compañera, Laura Valenzuela. Trofeo de plata también para el intérprete que ha defendido la canción clasificada en segundo lugar. Segunda versión. Ha correspondido a Javier de Miguel. Y también... Ah, perdón. En este instante están entregando el premio a Donald Hightower. Premio del jurado internacional. Ahora vamos con Javier de Miguel, que ha conseguido otro trofeo de plata. Intérprete que ha defendido la canción clasificada en segundo lugar. Javier de Miguel, por favor, adelante. Laura Valenzuela. Tienes un premio para... Ahora vamos con los trofeos de bronce. Uno. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Esto? Ah, muy bien. Trofeo de bronce para el intérprete que ha defendido... Esto es para Javier de Miguel. Enhorabuena. Trofeo de bronce para el intérprete que ha defendido la canción clasificada en tercer lugar. Primera versión. Corresponde a Rafa León. Con mucho gusto. Si viene, yo le entregaré este trofeo. Enhorabuena, Rafa. Gracias. Y éxito. Otro trofeo de bronce para el intérprete que ha defendido la canción clasificada en tercer lugar. Segunda versión. Corresponde a unos sensacionales intérpretes, lógicamente, que se llaman Margaluz y Rafael de los Valdemosa y con los Valdemosa. Señoras y señores, hasta aquí, con la eficaz ayuda de una querida compañera que es Laura Valenzuela. Hemos llevado hasta sus hogares, hemos estado con ustedes aquí en Montjuic, en Barcelona, pasando unos días muy agradables, muy felices. Esperamos que el programa o la serie de programas haya sido feliz y agradable para ustedes también. Bien, hasta el próximo sábado en Galas. Buenas noches. Buenas noches.